Ay, San Pamelo bendito, mandame un novio en cachón Haceme el milagrito, te lo pido por favor Hijo, vos pareces pequeño, los flores mandé anoche Así somos las mujeres que llaman a ti contentas Pidiéndole a San Pamelo a quien échale la rienda Mándame unos bien cachones, mandamelos por favor San Pamelo, San Pamelo, que no me aguanto el calor San Pamelo te prometo que te prenderé velones Si me mandas unos quince pero que sean bien cachones San Pamelo, San Pamelo, no me dejes con las ganas Mira la finca que tengo que chupen hasta mañana Mándamelo, San Pamelo, ay San Pamelo, mandalos Mándalos con buen billete, yo me encargo de arreglarlos Si tienen buenas finquitas, la misma buena pensión Mándalo duro, mandalo, San Pamelo por favor Ay, San Pamelo bendito, mandame el de la finquita Que tengan tus animalitos y también muchas platitos Os pondré una penitencia, os compráis de los grandes Nos prendes por la mañana y te llega por la tarde, amén Nos reunimos coquicinco para fumar tabaco Pidiéndole a San Pamelo con quien disfrutar un rato Y tocamos el bolsillo, somos puertas de la dicha Pidiéndole a San Pamelo poder roger el muchacho San Pamelo tiene fama, con todas es muy querido Y se las casi contentas que están buscando marido Si San Pamelo se asoma, le hacemos la romería Y dicen todas en coro, conseguí lo que quería Mándamelo a San Pamelo, ay San Pamelo, mandalos Mándalos con buen billete, yo me encargo de arreglarlos Si tienen buenas finquitas, la misma buena pensión Mándalo duro, mándalo, San Pamelo, por favor Ay San Pamelo, gracias por el milagrito Ay, que tan contenta Mándamelo a San Pamelo, ay San Pamelo, mandalos Mándalos con buen billete, yo me encargo de arreglarlos Si tienen buenas finquitas, la misma buena pensión Mándalo duro, mándalo, San Pamelo, por favor Amén